Siento una pena que quisiera gritar A ver si se ama a quien no se puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No lo decidas que te lo intentes Otra vez, una vez, otra vez No lo decidas que puedes asistirlo Otra vez, otra vez, otra vez Cómo puedes comprender, cómo puedes sonreír El amor está vacío, pero tú vuelves a morir Y nada te deshacer Pásate una carita Siento que caes en la soledad Quisiera darte mi felicidad Cómo besarte si no hay amor Aquí dentro de mi corazón No lo decidas que te lo intentes Otra vez, una vez, otra vez No lo decidas que te vas a fingirlo Otra vez, una vez, otra vez Cómo puedes comprender, cómo puedes sonreír El amor es algo así Que los años no viví Te duele hasta morir Dice yo conmigo